Música ¡Gracias! ¡Bájale los macos! ¡Ponete la extensión! ¡Sacala! ¡A mí me vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ayude a la vez a hablar! ¡Muchatier! ¿Estás haciendo plazas? Si! Por aquí ¿Dónde? ¡Muchas! ¡Hasta la onda de la larga! ¡Córenme! ¡Mi cambio! ¡Ya! ¿Qué es mi cambio? ¿Yo también en el camino? ¡Ya, ya la que te pide eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!